seguimos aquí recibe el 7 con más del final de soy un poco golpeado ya que la criatura inmensa nos ha dado unos cuantos golpes pero no lo suficiente para derrotarnos como la cabaña sea algo más y tenemos otro muñeco boxeador tenemos más 3 por ciento de daño pero por el otro lado algo más y una caña de pescar nos puede servir para pescar insectos pero no no lo vamos a utilizar ok continuamos y hay lanza aquí hay lanza y hay cocodrilos a ver quiere esto amigo estos cocodrilos están infectados también hay un cocodrilo ahí hay un cocodrilo enorme allí lo escucho pero no lo veo allá está o aquí hay otro ok cuál es el plan para escapar de ese cocodrilo correr pasar lejos ok el cocodrilo no nos vio me parece súper genial hasta que aquí viene otro cocodrilo mmm tómala ok podemos lo vamos a subir por aquí ok venga amigos vengan toma ok esa no me la esperé golpe de atrás de dos venga me está golpeando uno el otro y el otro también que pasa con este que pasa con este morito infeliz hasta que no han dado buenos golpes aquí ok tenemos dos lanzas más y supongo que es por allá vamos a ver vamos a ir preparado con nuestra lanza hay un cocodrilo aquí y este cocodrilo está en movimiento como el amigo otro más otro más hay un insecto por aquí sería bueno poder recuperar las lanzas nuevamente después que las usas pero lamentablemente lanza usada lanza perdida ok tenemos una habitación un cuartito aquí y vaya de suerte tenemos guardado a cada lado en cada esquina algún otro muñequito algo que podamos usar no de momento no ok guardamos aquí y avanzamos me imagino que ese porque en difícil los bichos deben aguantar mucho más y deben hacer mucho más daño sabes por eso hay tantos guardados unos detrás de otros ok 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 una cuerda que por aquí algo más tanto insecto que se escuche no puedo agarrar más ok ok llegamos a la parte superior de este edificio aquí hay algo chatarra un montón de chatarra y de esto es metal no puede no puede usarse tal cual ok hay escaleras de este lado y escaleras del otro lado también algo más esta base es inmensa esta base es inmensa la gente había preparado esto ya ya está viendo la existencia de los baker es de mucho antes que llegara Ethan vaya tenemos otra máquina de guardar y medicamento medicamento perfecto bueno vamos a aprovechar y guardar acá arriba casa de Joy ok es que ha alcanzado mucho tiene mucho ok vamos a volver a grabar aquí yo tengo muchos slots vacíos o tenemos otro muñequito boxeador perfecto que tenemos 4% 4% del año puedo comer esto tal cual ostras que rico que se comen los insectos crudos que rico dice el sujeto es justo un salvaje esto que es cama de árbol supongo que hacemos así así y tenemos una lanza perfecto y este bicho es como los otros pero está mucho más reforzado vamos a la ok mucho más reforzado pero igual cayó igual ha caído comió el polvo a punta de puñetazos algún otro que quiere el poder de mi izquierda y mi derecha que hay un insecto claro que sí claro que sí amigo claro que sí por aquí abajo de esta escalera no piense ya debo a la escalera bueno buenas ataca por detrás para por detrás Que no sé dónde está Ok, allá viene uno Allá al final hay uno Uf, no tenemos mapa del sector No, 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 no me veas, no me veas, amigo, no te veas Creo que ha pasado Ok, me vio Toma, toma Algo me ha escupido Algo me ha escupido, creo Venga, venga, venga Ostras, que hay uno de los grandes Ok Ostras, que me agarraron de Muñequito boxeo aquí en la esquina Uf Este tipo Como homomorfo con brazos cortantes Este tipo homomorfo usa sus mutaciones En una forma de hoja Ok O sea, los usa para reventarte hasta la humanidad Este muñequito lo haremos agarrado No, aquí está el muñequito Usa las hojas para sacarte la vida Es que se nos juntaron Muchas criaturas ahí Que rico Ok, aquí nos salen homomorpo estos Ostras, que casi lo sacamos del mapa Casi lo sacamos del mapa Ok, aquí se nos complica el asunto Acá por detrás, pero Esa debe ser la medicina Hay una cajeta ahí al fondo El problema Espérate la escalera Ok, a este amigo Le voy a dar con esto Porque él es un pesadísimo De primera Un pesadísimo de primera Creo que habían dos de esos que cortan Creo que yo me puedo hacer aquí Y no me ve Espero que no Viene Y aquí se regresa No, no, no Viene más Ostras, que tal grande Ven aquí Toma Viene más Lo mismo, amigo Que nada más dime Y te reviento la cara Vámonos así Es que de todas formas Estos bichos Hacen muchísimo daño Ok, ya tenemos una larva Vamos a utilizar una Uf, qué asco, amigos Qué asco A ver si te hay un poco de chatarra O algo Aquí de chatarra Un pasillo por allí A ver si se me quedó algo por atrás Ah Oh, esta está hecha ya ¿Venemos para hacer? Ostras, no Perfecto, dos lanzas Ok Ok Hay un camino sigiloso por aquí Oh, podría matar sigilosamente Al de las cuchillas Ok Que no había visto No había visto ese No había visto ese orificio Bueno, en caso que se nos Se nos nieve más Ya sabemos Bueno Hay que jugar en una dificultad superior Ok Escucho la criatura Pero no la veo Hola Hay uno allí Hay dos Ok, qué tramposo Escuchaste Escúrate, escúrate que viene Vamos, amigo Ok Ok Le hemos reventado la humanidad a estos bichos Bueno No son humanos, pero Se han quedado sin existencia Ok Ok Vamos con la calma por aquí Otro muñeco boxeador Perfecto Tenemos un 5% más de golpe de daño Ahí Un camino aquí Ok Me parece buena idea el camino por aquí Un poco de sigilo Oh, tenemos otro muñeco boxeador Perfecto Ok Ese está diferente 5% de daño Estamos dando Una cantidad de daño Brutalísimo Más probable que nos salga Un bicharaco ahorita Más violento Ok Este está comiendo allí Aquí hay otro Ve a ver Ve a ver Ve a la vuelta Adiós, mi amigo Allá está el otro Y hay otro más Morita infeliz Ahí está el otro Nos ha visto Nos ha visto Supongo que aquí se va A resetear Porque si no le toca A la fiesta Y se convierte En la empillada Hola Hola Hola, hola No mira que se va a aventar Ostras que se avienta El bicho Ostras Deni No, no, no Me da ese golpe Yo lo puedo pegar Yo no lo puedo pegar Que mentira Dejada salir Toma Que mentira Es un camper Ahí Un camper Infeliz No se te va a bajar Tampoco No, no, no Un camper Total Y por acá Amigos ¿Qué hay? Pues nada Vamos a subir Aquí ¿Cómo subo aquí? Hola Tenemos una Formidable lanza Una nevera Tampoco Podemos Abrirla ¿Cuántos Insectos Tenemos? Tres Bueno Vámonos Así Aumento Ok Por aquí Podemos Subir Y Tenemos Máquina Guardada Más Antes De guardar Agarramos Otro Muñequito Y Tenemos 11% Más De daño De ataque Estamos En el Barco De vapor El barco Está Totalmente Corroído Y viejo Ok Tenemos Sintesis 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 Ok Venga ya No te imagino un salvaje Le funcionó Los golpes Eso es Al fin No No El De nuevo Vamos 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 Ostras Que he atravesado Hasta el final Del barco Si Lo mismo Venga 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 ¿A dónde está golpeando? Al aire amigo Oh Este Este sí Me lo dio Ostras Que está pegando Muchísimo No 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 De suerte Logré Cuidarme Cuidarme Venga 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 Me está retando Y todo Compañero Adme agarra Infeliz No 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 Aposto Tómalas Hasta si me la dio Tremendo combo Es que faltó la patada Venga, venga, venga Quedaste sin estamina, amigo Lucha libre, papá Lucha libre, papá Suplex Estoy dando Tremendo golpe Ostras, ostras, que se está defendiendo No Pega muchísimo, pega muchísimo Toma Te quitaste Me heche Un exhaustive Sí Un exhaustive Un exhaustive Toma amigo, toma amigo Tiene más lucha libre Suplex Ok, vamos a ver que hay en estas cajas Fluido químico, fluido químico Ese sirvió bastante el fluido químico de aquí No sé que era esto Creo que cuando estaba peleando se me marcaba Pero no pude ver acá Ah, el otro Otro medicamento La verdad es que no, necesitamos todos Y todavía tengo bastantes insectos Perfecto ¿Te gustó amigo? ¿Te gustó amigo? ¿Querías más boxeo? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Vamos a ver un bichito por aquí Un insecto Algo que sea de utilidad Rama Nos faltaría chatarra Ah, no Creo que no, no Estos son insectos Los que son muy molestos Son los pequeños Los que andan en cuatro patas Eso siempre me molesta en la vida Está abierto Oh, hemos llegado a donde soy Perfecto Ok, vamos a hacer un guardado aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! Solo lo